Rumberos de mucha rumba A fin que viene esa rumba pa' que se escuche en el cielo Una rumba que de dura ponga a la tierra a temblar Y que todos como hermanos se pongan a guarachar Y que todos como hermanos se pongan a guarachar Son los mejores rumberos Rumberos, rumberos, bueno Son los mejores rumberos Para que vacile la rumba, la rumba rumberos Son los mejores rumberos Rafael Cortijo, tremendo rumberos Son los mejores rumberos Se junta con Roberto Rojena que es tremendo bongocero Son los mejores rumberos Son los mejores rumberos